8123-520606 Iniciamos con la información, mire usted, una mujer dedicada a recolectar material para reciclar fue localizada sin vida y le presentamos a continuación esta información, estos hechos en la colonia Bellavista en el municipio de Cadereyta. La policía ministerial investiga el caso de una mujer que fue encontrada sin vida y con evidentes golpes en la cabeza y en el cuerpo al mediodía del jueves en el interior de una casa en Cadereyta. Trascendió que en el sitio donde fue cometido el crimen habita una amiga de la víctima y allí se reunían personas de ambos sexos para tomar o drogarse. La movilización se dio en torno a un inmueble ubicado en la calle Vista de Oro, entre Vista Real y Vista de la Montaña, en el tercer sector de la colonia Bellavista. Trascendió que la mujer asesinada fue identificada como Erika Guadalupe, de 29 años, quien se dedicaba a la recolección de chatarra y cartón y por temporada su amiga le daba alojamiento en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Dentro de las pesquisas para resolver el caso, la amiga de nombre Gabriela fue interrogada por los agentes ministeriales y aportó alguna información sobre las personas que pudieron haber estado reunidas durante la madrugada. El personal investigador de la Fiscalía Especializada en Feminicidios se dio a la tarea de ubicar testigos en los alrededores del inmueble, el cual es ocupado de manera irregular por la mujer a quien conocen como Gabi. En el transcurso de la tarde, el cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Forense de Monterrey para que se determinara la causa del fallecimiento. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.